Los posibles nombres que resuenan en la de nuevo fiscal general de Santa Fe. Al menos hasta media mañana de este lunes 13 de marzo, oficialmente no se conocía ninguna definición sobre quiénes serán los integrantes de la terna final de candidatos a convertirse en nuevo fiscal general de la provincia de Santa Fe durante los próximos seis años. Se trata de los nombres definitivos que el jurado deberá elevar a Omar Perotti. Para que el gobernador elija a uno de ellos previos acuerdos políticos e institucionales indispensables para que la propuesta prospere y lo ponga a consideración de la Asamblea Legislativa. Sin embargo, tres nombres parecen resonar con mayor fuerza, Roberto Pria Humántaras, juez de la Cámara de Apelaciones en lo penal de Santa Fe. María Cecilia Branisich, auditora de gestión del MPA, y Javier Beltramone, juez de la Cámara de Apelaciones en lo penal de Rosario. La última palabra en la elección de autoridades del Ministerio Público de la Acusación la tiene la Asamblea Legislativa. Cada uno de ellos tiene orígenes diferentes y despierta apoyos en distintos sectores. Por este motivo, en estos momentos no resulta fácil distinguir entre la información fidedigna y la información sesgada acerca de quienes pueden ser los candidatos que terminen conformando la terna. Todo depende de las fuentes consultadas, de sus miradas y, en algunos casos, de sus intereses. De hecho, hasta el momento también mantienen sus posibilidades de acceder a la terna otros nombres como, por ejemplo, María Eugenia Iribarren, fiscal regional subrogante de Rosario, Rubén Darío Martínez, regional de Reconquista, y Luis Vgiapa Pietra, fiscal de Rosario. Quienes obtuvieron las mejores calificaciones en el proceso de evaluación. El candidato que aparece con mayores posibilidades es Roberto Priaumantaras. Dijo sin dudar una de las fuentes consultadas por Aire. Corre con un Fórmula 1. Porque cuenta con el apoyo de la justicia de Santa Fe, del Senado y el visto bueno del poder ejecutivo, insistió. La verdad es que, más allá de ciertos matices, en general todas las fuentes coinciden con esta mirada. Tanto quienes consideran que no es la persona adecuada para las actuales circunstancias. Como los que están convencidos de que Priaumantaras es un hombre con la trayectoria suficiente como para ocupar este cargo crucial en la persecución del delito penal en una provincia atravesada por la inseguridad, el narcotráfico y la violencia. Se trata de un hombre que proviene del seno mismo del Poder Judicial, donde inició su carrera como empleado. Se convirtió en secretario, luego juez y terminó siendo camarista. Primero en Vera y luego en esta capital. Además, es profesor titular de las Cátedras de Derecho Penal y Procesal Penal de la Universidad Católica de Santa Fe. Tanto quienes lo consideran la persona adecuada para ocupar este cargo, como aquellos que sostienen que su nombramiento sería más de lo mismo, coinciden en resaltar las buenas relaciones que Priaumantaras mantiene con el hombre de mayor peso político dentro de corte de Santa Fe, Rafael Gutiérrez. Al igual que Roberto Priaumantaras en Santa Fe, Javier Beltramone proviene de una larga carrera dentro del Poder Judicial. Pero desde la ciudad de Rosario. Fue empleado, secretario, juez y camarista. Beltramone cuenta con los mayores apoyos desde el sur de la provincia. A la distancia. Su nombre resonó con fuerza en 2013, al convertirse en el primer juez de instrucción encargado de investigar la trágica explosión de un edificio ubicado en Calles Alta 2141. Pleno centro de Rosario, debido a una fuga de gas natural. Jorge Baclini atraviesa sus últimas semanas como fiscal general de la provincia de Santa Fe. En el caso de María Cecilia Branisich, se trata de la actual auditora general del Ministerio Público de la Acusación. Siempre tuvo un perfil técnico y catedrático, desde la Universidad Nacional de Rosario. Fue una persona cercana al exministro de Justicia de Santa Fe, Héctor Supergi. Quien la convocó durante la gestión de Hermes Wigner para trabajar en la reforma del Código Procesal Penal de la provincia. En marzo de 2017, el entonces gobernador Miguel Lifshitz envió su nombre a la legislatura. Donde la Asamblea Legislativa dio su visto bueno para que se convierta en la nueva auditora general del MPA. En abril de 2022, cuando las actuales autoridades del MPA iniciaron su último año de gestión. El colectivo de mujeres que integra el Ministerio Público de la Acusación emitió un comunicado exigiendo que se respete la paridad de género en los cargos de decisión del organismo. En ese momento, remarcaron que desde la puesta en marcha del nuevo sistema de justicia penal se renovaron por concurso en dos oportunidades las máximas autoridades del MPA. Y los principales cargos de la Institución Fiscal General y cinco fiscalías regionales siempre estuvieron a cargo de hombres. Desde esta perspectiva, Branisichi María Eugenia Iribarren son las dos mujeres que continúan con posibilidades de acceder al máximo cargo de conducción del MPA. Lo que se lee ahora.